Durante décadas, Detroit y sus alrededores han sido un refugio seguro para minorías como la comunidad cristiana Caldea. Sin embargo, esto cambió en junio cuando el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, conocido como ICE, detuvo a 114 ciudadanos iraquíes de Detroit con antecedentes penales no violentos para deportarlos de regreso a Irak. La primera prohibición de viajar de Donald Trump hizo que Irak fuera uno de los países que prohibieron a sus ciudadanos entrar en Estados Unidos. Así que todo el mundo se preguntaba por qué Irak no estaba incluido en la segunda prohibición de viajes. Esto fue parte de un conjunto de acuerdos con el gobierno iraquí para muchas cosas diferentes, pero una de ellas fue que Irak comenzaría a recibir a los ciudadanos iraquíes que estaban en Estados Unidos con una orden final de remoción, un grupo al que previamente no estaban de acuerdo en aceptar. Indicó el abogado Edward Bajoka, quien explicó que durante años las órdenes de expulsión de los iraquíes se habían retrasado debido a que los Estados Unidos no tenían ningún acuerdo de repatriación con Irak. Después del acuerdo, ICE quería deportarlos de inmediato, pero el juez que llevó el caso no estuvo de acuerdo y frenó su expulsión del país. Michael Steinberg, de la Unión Americana de Libertades Civiles, explicó el argumento. Lo que la orden dice es que todos los ciudadanos iraquíes que están sujetos a deportación tienen 90 días desde que reciben su archivo de inmigración del gobierno para presentar una moción que reabra su caso en la Corte de Inmigración. Los próximos juicios en la Corte de Inmigración tienen un significado adicional porque como minorías los cristianos iraquíes enfrentan posibles torturas e incluso la muerte si son deportados. No solo los cristianos, sino también los musulmanes corren un grave riesgo de ser torturados, condenados a muerte, secuestrados y pagar por su rescate, no solo por su religión, sino por su afiliación con Occidente. Para la hija de un detenido, la preocupación es personal. Todos ellos han estado en este país durante décadas, así que si son devueltos, el gobierno iraquí va a pensar que son rechazados por los ciudadanos estadounidenses y van a aceptarlos, sí, pero van a matarlos. Todo el mundo lo sabe, incluso el gobierno aquí lo sabe. ¿Por qué los envían de vuelta? Su padre estuvo en los Estados Unidos desde los años 70, pero en 1986 fue acusado de posesión de cocaína. Él pagó su condena por un año y medio en los años 80 y ahora se enfrenta a ser deportado. Celia Mendoza, Voz de América.